¡Vuelva! ¡No olvides que es un fantasma! ¿No tienes miedo, Gracie? ¿No? ¿Ya no? A hoja que lo conozco, es Monami, mi amigo Mi buen amigo También es mi amigo, y te reto a hacer esto Tengo un secreto, te lo prometo, tengo un secreto y no te lo diré ¡Yo puedo hacerlo! ¡Nadie puede hacerlo así! ¿Qué hay de esto? Tengo un secreto, te lo prometo y no te lo diré ¡Adiós, fantasma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tal vez será cierto que los fantasmas dan miedo ¿Por qué es un secreto? ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Gracias!